Chupándome este limón, atrapado por la situación El Padre bendice la tierra, pero yo sigo con este bajón Pero yo sigo con este bajón Un fuerte dolor de cabeza que la pasta no pudo calmar Los viernes pierdo las certezas, pero los lunes las vuelvo a encontrar Pero los lunes las vuelvo a encontrar Hemos ido tan lejos para sentir Hemos roto mil espejos para sobrevivir aquí Tienes que ver Que vos y yo somos el universo Y es cierto, lo tienes que ver Que vos y yo somos el universo Sentado en un rincón Desentendido de la situación Los pobres sirven la mesa Mientras los ricos pierden el control Mientras los ricos pierden el control El hacha golpeó la corteza y el río se puso a llorar Mientras mi alma se seca Con mi guitarra me pongo a cantar Con mi guitarra me pongo a cantar Hemos ido tan lejos para sentir Hemos roto mil espejos para sobrevivir aquí Tienes que ver Que vos y yo somos el universo Y es cierto, lo tienes que ver Que vos y yo somos el universo Y es cierto, lo tienes que ver Que vos y yo somos el universo Y es cierto, lo tienes que ver Que vos y yo somos el universo Que vos y yo somos el universo